Contra viento y marea en Michoacán se han logrado concursar 1.200 plazas desde que se aprobó en México la reforma educativa, señaló el secretario de Educación Armando Sepúlveda López. En el ciclo escolar 2014-2015, Michoacán participó por primera vez en la historia en un concurso para el otorgamiento de plazas de Educación Básica y Media Superior, del cual resultaron idóneos 513 sustentantes para el ciclo escolar 2015-2016, del cual resultaron idóneos 688 sustentantes. Durante su informe de labores, el funcionario estatal dijo que la actual administración dejó sentadas las bases para que de aquí al fin de año sean evaluados más de 6.000 docentes. En esta etapa se evaluarán a nivel nacional a 150.000 docentes. En Michoacán deben ser evaluados 5.688 docentes de Educación Básica y 773 de Media Superior. El encargado de la Política Educativa del Estado confirmó que la Federación incrementó anualmente 2.800 millones de pesos al presupuesto estatal para garantizar el pago de las plazas reconocidas.